CAMBIEMOS EN LO QUE ESTÉ MÁS. BUENO, VAMOS A VER LO QUE LA GENTE QUIERE VER. POR EJEMPLO... A NOSOTROS. A NOSOTROS. A NOSOTROS. A NOSOTROS. A NOSOTROS. DIGAMOS, ¿NO? AH, YA. ESCUCHEN ESTO. ¿QUÉ ES LO MÁS RARO QUE ESTÉA SUBIDO A UN TAXI? LO MÁS RARO QUE ESTÉA SUBIDO A UN TAXI. LO MÁS RARO QUE ESTÉ SUBIDO HACIOS. SU PRIMA, PERO NO ESTÉ A ESTO SUBIDO. SU PRIMA. NO, NO. UN ROPERO. UN ROPERO, CLARO. MUEBLES. SUBIDO A UN TAXI, NO SÉ. PERO AHORA VAMOS A VER CÓMO DOS CAMÉLIDOS TOMAN UN TAXI. ¿DOS QUÉ? DOS LLAMAS. AH. PARA QUE LE ENTIENDAN A USTEDES. DOS LLAMITAS. SE IMAGINAN UNA LLAMA PARANDO UN TAXI Y SUBIDO A SU UN TAXI. NO, NO ME PARECE. O LLAMANDO UN RADIOMÓVIL, UNA LLAMA. UNA LLAMA QUE LLAMA A SU RADIOMÓVIL Y SON DOS. VER PARA CREER. PASÓ EN BERÚ, SEÑORAS Y SEÑORAS, Y USTED LO VE AQUÍ EN REVISTAS VIRAL. VIRAL. MIRÁ ESTO. REVISTA VIRAL. MIRÁ ESTO. CHEQUEA. MIRÁ. MIRÁ. AH. EN SERIO, LO TUVIERON AL TAXI. MIRÁ. PERO HABRÁN DICHO A DÓNDE VAN. LE ECHO UNA APUESTA A MI HERMANO. LE ECHO UNA APUESTA A MI HERMANO. AH. UY. NO. NO LO PUEDO CREER. ¿QUÉ TE PARECE? O SEA, NO ES PRIMERA VEZ QUE SUBE. MIRA LA TÉCNICA QUE TIENE PARA SUBIR. YA SABES. SABEN ACOMODARSE EN MI VIDA. QUÉ BÁRBARO. AHORA SÍ, LO QUE SÍ O SÍ TIENE QUE TENER AER ACONDICIONADO EL AUTO. ME IMAGINO QUE SÍ. NO, NO SUBE. AHORA YO NO CREO QUE ENTRE LA OTRA. IMAGÍNATE LOS NERVIOS DEL SEÑOR CONDUCTOR. AH, SÍ. TENER A LAS DOS LLAMITAS AHÍ. ENTRAR, NO, MENTIRA, NO. ¿CÓMO VAN A ENTRAR? CONTARÁN COMO QUINTOS PASAJEROS. MIRA SU COLA. MIRA, MIRA. NO ENTRARON LAS CADERAS. NO. PARA ESAS NAVÉS COMO ENTRAR UNA PERLA. CÁLLATE. OYE. YO NO DÍ ESO. UY, 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 UY. MIRA, CLARO, NO... NO. DE VERDAD ENTRARON. NO PUEDE SER. OBVIAMENTE, HAY GENTE QUE CRITICA. ¿CÓMO VAN A AMONTONAR A LAS LLAMITAS? MIRA. POBRECITA, MIRA. MIRA, EL PERRO MÁ QUIERE SUBIR AHÍ. EL PERRO LA ESTÁ DESPIDIENDO. AHORA ELLA, VA EL CONDUCTOR, A LAS DOS LLAMITAS. YO DIGO, ¿TE PUEDERES MOLDER POR QUINTO PASAJERO? PUEDE SER, NO. OYE, MIRA LAS LLANTAS CACHETONAS. MUY PENSADA LA MOBILIDAD, PERO BUENO, SON COSAS QUE PASAN. INCREÍBLE. NO PUEDO CREERLO. LO QUE PASA EN PERÚ. PERDÓN. SON PUISLOS PATITAS, QUE TENÍA UNA PUISTA, DICE. ENTONCES, A VER CUANTO LLEVABA. A MÍ QUE ERA HERMANO DE PEPERUCHO. ¿TE ESTABAS DICIENDO HACE RATO, PERDÓN? ¿DE QUÉ? DE LA NOTA. QUE LA LLANTAS CACHETONAS A AVECES QUEDA, ¿NO? AH, YA, YA, YA. LE HECHO UNA APUESTA A MI HERMANO, NO ME CREES. LE HECHO UNA APUESTA A MI HERMANO, PÉ. LE HECHO UNA APUESTA A MI HERMANO, PÉ. LE HECHO UNA APUESTA A MI HERMANO. ¿QUÉ TE PARECE? PODER SUBIDO, YA ME GUSTADO Y DICE, SE PUEDE. QUE ESTÁ BIEN, NO LO SÉ, ESTÁ MAL PARA MÍ. ¿CÓMO? POBRECITA. POBRE, ANIMALITOS. NO, NO ES LA FORMA, DIGAMOS, NO. SÉ PARTE QUE SON ANIMALITOS UTILIZADOS PARA TRABAJAR, PARA LUCRAR A TRAVÉS DE ELLOS. PERO INCREÍBLE. ACÁ HAY PONI, NO. LO INTERESANTE ES QUE ELLOS YA... ACÁ HAY QUÉ? ACÁ HAY PONI TAMBIÉN QUE LLEVAN. LLEVAN UN PONI EN LA CAMBIONETA. AH, NO TE PUEDO CREER. AH, SÍ. QUÉ FEO. Y HAY OTRO CABALLO QUE VAN ENCIMA DE OTROS CABALLOS TAMBIÉN, ¿NO? PUEDE SER, UN CABALLO A DOS PISOS. AJA. INFRESIONANTE, MIRA LO QUE PASA. NO ESTÁ BIEN. SIN EMBARGO, LA NATURALESA NOS SIGUE SORPRENDIENDO, ¿NO? EXACTO. Y NOSOTROS LES MOSTRAMOS ESTAS CURIOSIDADES EN NUESTRO SECTOR. RONISTA.